...Municipal de Izquierda Unida. No, y desde luego, yo creo que le debería retirar a usted la palabra que le ha dicho al señor secretario. No, usted ha insultado al señor secretario y debería retirar la palabra para que no conste en videoacta. Señora Presidenta, me dejo... Vale, no, no, no tiene la palabra. Proposición número 4 del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la carretera 384 Jerez Antequera. Tiene la palabra Izquierda Unida. Muchas gracias, señora Presidenta. No se lo permito. Señor Saldaña, acaba de decir que el secretario y esta alcaldesa no tienen vergüenza. No se lo permito. Ya está bien, ya está bien. No tiene usted educación. No se lo permito. No, 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 ya está bien. Señor Saldaña, le llamo al orden porque estamos en el punto número 4. Le llamo al orden, le llamo al orden. Una orden, vale. Señor de izquierda. Sí, Izquierda Unida tiene la palabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.